Fernando Torres, comandante de la zona 2 de policía, mediante una rueda de prensa informó a la ciudadanía sobre los operativos de decomiso realizados en los cantones Tena y Archidona, en un allanamiento a una vivienda se detuvo a una persona. En segundo lugar tenemos también la detención en un allanamiento que se hizo en Archidona de un ciudadano que también tenía varios paquetes con los cuales tenemos 7.3 gramos de clorhidrato de cocaína, también se encuentra detenido. Las evidencias están a órdenes de las autoridades competentes con la respectiva cadena de custodia. El trabajo se viene realizando en conjunto, dijo el comandante. Con el apoyo de la ciudadanía que, son los ojos de la ciudad, podremos contrarrestar a la delincuencia organizada. Con este contexto, en un operativo de control, se detuvo a dos personas que viajaban en moto con sustancias sujetos a fiscalización a gran escala. Obviamente a la altura del redondel de Humandi, fueron detenidos dos ciudadanos, por igual, dentro del tanque venían 18 paquetes. En los 18 paquetes estamos hablando de un peso aproximado de 2.903 gramos de marihuana. Y si podemos hablar en dosis, son 5.800 dosis de marihuana, en las que nosotros, como Policía Nacional, viendo esta situación del microtráfico que existe acá en la ciudad, vamos a tratar de erradicarlo, tanto con campañas educativas, tanto con nuestros operativos netamente policiales programados ya. Las cinco personas detenidas en los tres casos de droga están a órdenes de las autoridades competentes. Primero 100 kilos de cocaína, después 73 dosis más, son 7.3 gramos, y después los 2.903 gramos de marihuana. Es bastantísimo alto para hablar de Napo, entonces, en este caso de la ciudad de Tena y Archidona, que es en donde hemos encontrado, en donde tenemos estos resultados, que sí es importante. Además, manifiestó que la policía tiene el compromiso con la ciudadanía en el tema de seguridad. Segundo Toapanta, Noticias al Día.